Comenzamos, bienvenidos a Resident Evil 2 Remake Vamos a continuar con nuestra aventura como león Estamos haciendo, si lo recordáis, león 2 Vale, como me pongo esto Así me oís bien, ¿verdad? Estoy cambiando cosas constantemente Vale, continuar Continuamos directamente, a ver qué tal Ay, madre mía Tenemos por ahí al cansino Al puto cansino, lo tenemos por ahí Y ya no sé, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer? Ya no me acuerdo Ir a la torre del reloj, era, ¿no? Teníamos que ir a la torre del reloj, si no me equivoco Eso es desde la biblioteca Desde la biblioteca, como hemos corrido eso Ahí, pim, pam Podemos pasar para lo de la torre del reloj Que es esto de aquí Ya podríamos venir para acá Y mirar estas cosas Vamos a ver Hola Jesús Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bonito? ¿Qué tal el lunes? Si es que lo oigo ahí, tío Si es que lo oigo ahí Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Likker Ahí va Likker Espérate que viene el otro también Por el otro lado Venga, fiesta, se me juntan todos Se me juntan todos Fiesta, 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 fiesta No, por aquí, por aquí, por aquí Corre, 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 plátano No, mierda, que por aquí no es Por aquí no es No, por aquí no es Ya la he liado, ya la he liado Vamos a cargar Vamos a cargar partida que ya la he liado 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 Hola Manti, bonica ¿Cómo estás? No, yo, totaka no Y no pasa nada No pasa nada Manti, no pasa nada Metele amunición a eso Si se nos cruza el Likker Pues le zurrimos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que consta que ese no era el Ese no era el Directo que te he dicho O sea, el Ay, buena colleja que me ha dado El hijo de puta Ese no es el directo que te dije que Que iba dedicado pa' ti O sea, que te hacía mención Ese es el que No sé cuándo lo publicaré A ver Supongo que esta semana Publicaré el otro Hola Davos, bonico ¿Cómo estás? En gran medida En comida Tú serías Un plato de lentejas En enero lluvioso Qué grande, tío Pues muy bien Un poquillo cansado Pero bien Y de hecho Estoy triste Estoy triste porque Porque esta mañana En la ducha Esta mañana En la ducha Me he pesado He mirado a ver En cuántos kilos estaba Me he dado cuenta De que Debo dejar las chuches Me cago en Dios Qué susto Claro, no tengo el audio puesto Así que Voy a tener que dejar Las chucherías Me estoy poniendo Trofollísimo Estoy aumentando demasiado De peso Yo me lo noto Porque estoy más trofollo Si es que lo noto Lo noto en el Y digo Pero no quería mirar ¿Por qué? Porque si no lo miras No se ha engordado Si tú no lo miras Eso no ha sucedido Pero sí Sí ha sucedido Y debo Debo proceder A ello Y abandonar La fanegosidad En pos de Una vida más sana Así que Es una dilación Vamos a seguir Pasando miedo aquí Mientras intento Seguir con mi vida Hacerme la idea De que debo Debo dejar Las chuches O por lo menos Reducirlas Considerablemente ¿Y vosotros qué tal el lunes? ¿Cómo estáis? ¡Hola, Candy! ¡Bonica! Mantendrás el hype ¡Hola, Sandra! Bonita ¿Cómo estás? También Qué bonica Mira, mira qué bonicas Good morning, Vietnam ¿Qué tal, Talim? Bienvenido ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal el examen? Talim ¿Cómo se ha dado el examen? F chuches Totalmente No hay que mirar Estoy más trofollos Me encanta Hola, Víctor ¿Cómo estás? Ok Pues Bienvenido seas Claro Tenemos que pillar La Teníamos que pillar Eso Vale Pero necesitaré Necesitaré cosas Espérate No estará La mierda Esa No Creo que no Y el que me ha dado el abracico El que me ha dado el abracico ¿Dónde está? ¿Ha volado? Ah, no, míralo Este ya no se levanta, ¿no? Hostia, que no Vamos a chese usted Vale, ya no tenemos balas Muy bien ¿Qué pasa con todo? Voy a ir gastando las balas ahí A Cholón Ah, mira Está muy loc Está muy loc ¿Cómo están las...? Madre que los pariótos Están dando Para vosotros, jugadores Venga, ahí te quedas Esta está rica, ¿no? Hay que encontrar una puta Esta no la vamos a poder abrir Porque esta es la que abría Habría Claire Aquí está Vale Ocupados Nos lo llevamos Y a ver Pauso Y leo Porque si no, no me voy a enterar Entre más chicha, más felicidad, maestro Sí, pero Pero también más riesgo de infausto Y menos faneguismo Si yo lo había notado Porque digo Uh, me están estrechos los pantalones Pero mira Si no, mira, no está Vale para todo Al Real Fooding ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Candy? Del Real Fooding A ver A ver Me ha quedado por ahí La tizia ha destruido esta mañana ¿Cómo? ¿Te acuerdas de esto cuando vinimos con Claire? Pues a tope ¡Porroncho! Ahí está Mira, mira, mira Hacedle caso a lo que ha puesto ahí por Roncho Si queréis meteros en la comunidad hispana de Sea of Thieves Donde además Encontraréis a gente conocida Como fresas con atea y demás ¡Mira, Nan! Bonica Vamos a hacer Vamos a hacer ronda de promos ¿O qué? Ya hemos llegado Ya hemos llegado al punto En el que hay que hacer ronda de promos Me he traído el teclado este Que no sé si está funcionando Sí, sí, está funcionando Porque he movido con esto A ver Si hacemos Exclamación S o Nan Que es la de La del Merch and Dicing también Mira, las dos Merch and Dicing Ahí tenemos Dos chicas que hacen Merch and Dicing Es un poco sectario, la verdad Pues no O sea, me suena de haber oído algo Pero no Pero no sé exactamente De qué trata Candy Pero el caso es que Sí, voy a tener que dejar de comer Como un fanegas Dejar de comer helados ¿Qué es eso? Si es que me compro Una caja de seis helados Y a los dos días Ya no queda ninguno ¿Por qué? Pues porque me los he comido todos Estoy así de fanegas Y comer menos chuches Y comer menos pan Que es que al final Es simplemente Dejar de comer Mierda, entre comillas Y ya está Te regalaron una suba ayer Correcto, Moisés Porque seguimos, seguimos Espérate, que no hemos terminado Con las promociones Ahí tenemos al Capitán Al Capitán Porroncho Que el viernes Si todo va bien Estaremos haciendo cositas ¿Verdad, Porroncho? ¡Porroncho! Por ahí tenemos a A Fin Uy, va, no Arroba, no A Moisés Jugando al Al Hero Clon Hero, no Hero, Clon Clon Hero Ahí está Y por supuesto A nuestra Mantis favorita A ver Ahí la tenéis La Mantis rosa Estoy jugando tremenda joya Además de verdad Es chulísimo Que de todas formas Igual también te digo Que 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 O sea, lo que te voy a decir Que Que si tú tienes marcha O lo que sea Como sale el parche, ¿no? Mañana sale el parche De De Jack Sparrago Si tú tienes marcha O lo que sea Que no hay ningún problema ¿Sabes? Me cago en Dios No, no, no Que está aquí ya Que no, no, no Pero no me des Hijo de la grandísima puta, tío Es que colleja me ha dado Me ha dado una colleja Que casi me es loma De la colleja Que me ha dado Mira como abre las puertas, tío Claro, como tú no pagas la puerta ¡No! Lo que has pado Madre mía Vamos a tomarnos Unas hierveciglias Vámonos Ya está Tomas unas hierbas Adelante Aquí creo que el hijo de fruta No entraba, ¿no? Vale, ya está Vale, y lo primero Que había que hacer Era ponerlo esto aquí Si no recuerdo mal Vale Eh, pues no Pues no Que dice que no quiere entrar ahí Vale, vale, vale Pues no me acordaba de esto, tío Y eso que lo hicimos con Claire Ese picote hace No, gracias a ti, bonita El resto de día es free to play Ok Ah, pues yo encantado Yo ya lo he dicho Y lo reitero Además Todos los que estáis por aquí De vez en cuando Y cada vez que me han dicho algo Del CEO Thief Yo he dicho Yo he dicho José Radixi José Radixi Digo, a mí O sea, yo Si juego Alguna vez al Al CEO Thief Tiene que ser Con porroncho el primer día Luego ya veremos Pero el CEO Thief Es con porroncho Es vida y llanto Dice Nando Yo es que no No lo he probado Y de hecho Es lo que Es lo que he dicho En alguna ocasión Que para mí O sea, yo no voy a No voy a jugar En plan Todo fashion ¿Sabes? Será algo muy puntual Para mí O sea Si queréis ver a gente Jugar al CEO Thief Pues eso Ahí tenéis Inclamación SOT ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué coño te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste Hijo de puta Firmin, hijo de puta Firmin Firmin, hijo de puta Vale, supongo que ahora Este lo tenemos que llevar Arriba ¿No? Porque aquí no podemos Meter nada más Aquí este Efectivamente Pues ya estaría Y jugarlo con Porroncho y con vaca Que están los dos Más trastornados Que O sea, el dicho ese De estás más ido Que un garbanzal Pues los garbanzos Son porroncho Y vaca Pero trastornados bien Porque hay gente Que es trastornada En plan mal Pero porroncho y vaca Son trastornadas En plan Que te partes el culo Y mañana Lo que estaba comentando Al inicio Es muy probable Que mañana Yo no emita aquí ¿Vale? Mañana Seguramente Hostia, espérate Que no me acuerdo Donde tenía que ir Con esto Pero señor Señor Eso estoy un poco Cansino ya, eh Es un poco Un poco cansino Pero un poco Mucho cansino Es como Ese grito Es lo del Sorteo del Del Ya lo diré De Joder El sorteo De Esto De Del Latch Tools Que hacemos en Twitch Bueno, por ahí No podemos pasar Para ir aquí Al garaje Donde teníamos que ir ¿No? Me suena No teníamos No teníamos Que hacerlo Por aquí Aquí Lo de las cerdas La cerda Y como llegábamos Aquí Ya no me acuerdo Os juro que ya no me acuerdo De como llegábamos Aquí Vale, porque salíamos De aquí Pero ahí como llegábamos Hola tío Que puta mierda De memoria tengo Porque por aquí Llegábamos a los túneles Esos que Esos que Ya, ya, ya Me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acordao Ya me acordao Ya me acordao Ahora tenemos Ahora tenemos que bajar Tenemos que bajar Tenemos que ir Para La zona esta De descanso Que tenemos aquí Es abajo del todo Y Los clickers Clickers Está de asustar a la mierda Señor clicker Otro venga A fiesta Pero ¿Cuántos estáis aquí? Hijos de puta Pues yo me voy Yo me voy Yo me voy Y tú no puedes abrir puertas Pero yo me voy 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 Y vosotros no abrís puertas Y todos somos felices Porque yo no me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Y vosotros os quedáis Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Ay Pues ya estaría Vale no Vamos a bajar un poquillo más Para abajo La madre que los parió tío Uf Garbonchos y vacanzos Lo veo Lo veo Lo veo Eso de 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 nombre Oye Buena Buena Buen nombre Podríamos utilizar De crew A ver A ver A ver Oh También os habéis Apuntado al Si o cis Pero que guapo Pues a ver Ahora yo Supongo que con la nuevo Habrá bastante más pwe Garbonchos y vacanzos Madre mía Madre Qué grande Te puede el José Racionista Lo veo Te vamos a montar A nombrar José Racionista De oro Ha llegado el can Si no El Messier Franchute La choza al coche Lo tengo Lo tengo Finin Lo tengo claro Abre el telón Y aparece Bill Gates Viviendo tranquilamente El con se llama la película Residente Bill Claro que sí Ahí está A ver Cuánto José Racionismo Has sumado con eso Guille Chan Chanquete Los chanquetes Pues habrá que darle Ok Candy Bonica Que por cierto Ayer Me metí un poquillo yo En la play Y vi que estabais Uy 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 Un segundo Un segundo Un segundo Prepara el clip Uno Dos Tres Cuatro Cuatro y bug Que será el quinto Que será el quinto No os lo perdáis Porque ese va a ser el quinto Míralo Ya está Venga vamos a quemarlo Va Mira que cara de peregrina Un poquito de calor Ahí va Hace calor Estamos on fire Estamos on fire Ahí va A morena Mira Ay Mírala Ya estamos La citanada dentro Mírala No se ponen los rayos Somos las zombies Ya está Ya está Ya estamos morenas Ya no te Estamos morenas Rápido Dice Has ido a la playa No 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 ¿A qué? No Te tira un cactel No Mírala Cómeme Los huevos Desde atrás Como si fueran Un racimo De uvas Por eso Cómeme Los huevos Desde atrás Como si fueran Un racimo De uvas Por eso Cómeme Los huevos Desde atrás Como si fueran Como si fueran un racimo de uvas Cómeme los huevos desde atrás Como si fueran un racimo de uvas Limpiar, limpiemos el rifle Que quede brillante Limpiemos el rifle, copón Y así podremos acertar Limpiemos el rifle Nunca te olvidaré, pues yo voy a intentar olvidarme lo antes posible ¡Gaño! ¡Gaño! ¡Mister Nafanos! ¡Para servirle! Espérate, mira Aquí ya que hay muchas ranas toro Vamos a aprovechar Y le den por culo a Harry y a su puta madre Ya que es al revés, coño No es... Ah, no, no, no ¡Puta madre! ¡Puta madre sin velar, por Dios! Quitarle las cartas a ese hombre Muchísimas gracias, Ezio Auditore Bienvenidísimo Que sepas que me molaste muchísimo En el Assassin's Creed 2 Brotherhood y Revelation La madre que te parió, Dios, en velar Hola, Arda Aquí suena igual que Dreamer A ver qué estáis diciendo Que me lo estoy perdiendo por ahí Sonaría en plan de... Si tú eres mi tanque Y yo soy tu healer Donde quiera que estés, Copón Yo te rusiaré No, no, no Confíjame, porque el tiempo está en nuestra parte ¡Hala! Ya estoy infectado yo también Pero si es que eres tonto, Jonathan Pero es que eres gilipollas Este Jonathan Riz de gilipollas La madre que te parió ¡Que sí! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Si, tías, hay muchísimas! ¿Pero que te va a abandonar, gilipollas? Bienvenidos al momento de... ¡Josera es gilipollas! Y todo el mundo lo sabe porque lo demuestra en directo Bienvenidos a una nueva edición de este hermoso programa En el que José la cagará de las formas más estúpidas posibles ¿Está cerca de conseguir la fase 2? ¡No os preocupéis! Ya se comerá una espada para cagarla Así que no os perdáis el próximo episodio ¡La madre que me parió, tío! ¡Es Claire! ¡Es Claire! ¡Es Claire! Vale, ya estoy por aquí ¿Vas a comer lentejas? Mira, mira, esto ¿Vas a comer lentejas? ¿Vas a comer lentejas? Pedrito caliente con más ingredientes ¡No, no, no, no! Eso es en el 3 En el 3 de sus 3 Y espérate Que esta es otra, ¿sabes? Esta es otra Porque estaba yo... Estaba yo ahí Tan tranquilo Con el tema Y no le he dado la pausa Y mirad lo que viene por ahí de fondo Hola, Chris, bonita, ¿cómo estás? Y que aproveche Candy Sí, sí, era el Sekiro A lo que decía Que me metí en la play Y estabais vosotros Me apreciáis en el Sekiro ¿Qué temazo? ¿Cuál habrá sido el temazo? El de cómenme los huevos Por desde atrás El hit del verano Las lentejas no podían faltar La no pausa La no pausa, ¿sabes? El de los huevos Hombre, tío ¿Cómo estás, tío? Ese batería pedroñerense Bueno ¿Cómo es el gentilicio De la gente de las pedroñeras? Tío Bueno, a ver Que mira lo que tengo por ahí Depende por dónde venga ¿Vienes tú por aquí? Pues yo me voy por aquí Y dices ¡Ay! Estará el Tyrant Si es que no me quiere nadie Si es que no me quiere nadie Pues porque eres un cansino Joder, Tyrant de mierda Y disculpad la pausa Disculpad la pausa O sea, es que Os cuento Ayer cumplió los años Un colega mío Un colega de estos De toda la vida Y claro Él ahora mismo Pues eso Tiene un par de chiquillos pequeños De hecho Una cría recién nacida Que todavía no he conocido Porque con esto De la pandemia Y demás Y otro chiquillo pequeño Pero eso es la mierda Y ayer cumplió los años Y ayer cumplió los años Lo llamé No pudo cogerlo Me llamó Luego él a mí No lo pude coger yo Pues mira Ahora Y así estamos ¿No? Como el perro y el gato Y ahora me ha llamado Y digo Mira, a tomar por culo Pauso Y Y hablamos una pizca Aunque sea Me cago en rost Es más bonito Que todas las cosas ¡Hola, Keru! ¡Buenico! A ver Esto no tengo Para ahí Si hacemos algo De amunición Ya que tenemos esa Vamos a coger esta Este es el Eso, ¿no? Sí Esto lo vamos a necesitar Necesito esto También lo voy a coger Por si acaso ¿O tenemos hierba roja? No Mira, pues voy a coger Otra verde Vale Y vamos a hacer Cosa ¿Eh? Polvora grande Vale No, no, no Polvora grande No tengo, de hecho No Vale Y esto Joder Vale Esta para Espero que sea Para la que hemos cogido Efectivamente Vale Veinticinco tiritos Vale Y guardamos de nuevo Guardamos aquí Y ya está De los huevos siempre Pedroñero El pedroñero Ahí está Pues ya está El pedroñero Me deja la... Ok, Candy Que aproveche Que aproveche Y dale un abrazaco enorme Al señor Melo Me lo abrazas ¿Eh? Hola, CubeCubico ¿Qué tal? CubeCubico CubeCubico CubeCubeCubeCubeCubeCubeCubeCubeCubeCubeCubeCube Y el capitán porroncho ¿Hasta ahora no? ¿Qué? ¿Lo menos posible? Gasta por ahora lo menos posible Uy Estoy... Estoy en fácil de todas formas Eh... Cris Ahora mismo estoy... Estoy jugando en fácil Así que no hay... No hay problema Porque quería... Como ya me he pasado el juego En... Quería... Quería, quería Vale Esto... No, no Para el otro lado Quería simplemente pasarme La parte de león Y ver cómo es la historia De Chimpun No creo que me vaya a hacer falta Luego Mucho más, la verdad Y claro Toda esta parte de las celdas Estaba... Estaba cerrada cuando veníamos con Claire A ver qué hay por aquí Tenemos... Tenemos... Mira, ahí teníamos Una planta roja Y aquí tenemos otra Que podríamos utilizar Con las hierbas verdes Que tenemos Tenemos un capacho de hierbas verdes Verás tú la que se va a liar aquí Ahora en cuanto abramos las puertas Vale Ah, espérate No, vaya Joder Que hay que sacarlo de la caja Hay que sacarlo de la caja Me lo abrazas Claro De vacaciones ya Mira el porroncho Hostia, porroncho Uy, porroncho El cube cúbico Cube, ¿tú tenías el Game Pass también? ¿O cómo está el kilo de chope? Vale Vale Y ahora hay que hacer A ver A ver que yo soy un poco cortimer Ay, espérate, ¿no? Claro, espérate Porque esto no se está iluminando ¿Qué es lo que tenemos que traer aquí? No ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 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 Entonces esto así Eso así No Bye Porque esto yo creo que es así, ¿no? Que lleguen el power de los dos Vamos a hacerla al revés Es que esto Aquí tiene que llegar, ¿no? Hemos dicho Ah, pero ¿y esto qué? Ah, vale, porque esto es un cruce Vale Amigo mío Amigo Ah, vale, entonces esto da igual Vale Vale ¿Cuál tenemos igual? No sé si es que vamos a tener lo mismo No sé si es que vamos a tener lo mismo No sé si es que vamos a tener lo mismo Vale Porque no, no podemos cambiarlo ¿No? Vale Esto tiene que venir de aquí por huevos Y aquí tendría que llegar por ahí arriba Ya está Ya está, ya está Ya está ¿Solo ha jugado un qué? Por lo que tengo entendido En casi todos los asesinos Las municiones es casas Sí ¿Cuál es el que ha jugado tú? Cubequico Ah 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 Yo No 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 Claro, porque si tú dices eso Te van a contestar Directamente Claro que sí Van a decir Sí, 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 es verdad Es todo cierto, todo cierto Te lo voy a contar todo ¿Cómo es tan tonto periodista? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Pues ese, ese, eso Mira el ojete que le han dejado Mira el ojete Mira el ojete Mira el ojete Eso para Jorge Javier Vázquez Pues sí, pero para nosotros La comercialía está plagada de monstruos Puedo ir suscritos desde aquí Pero los zombies no son lo peor Nombre clave Tyrant El arma biológica definitiva Desarrollada por esos indeseables En secreto Y pensar que esa cosa Está deambulando por aquí Es casi seguro Que le han ordenado Eliminar a cualquier testigo Ahí tenemos la presentación De nuestro amigo Fausto Tiranto No, 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 no No, no, no No, no Vale, no sabía yo que venían tantos y había abierto yo estas cosas. Ahí os quedáis, hijos de puta. Venga, hombre, claro que sí, guapo. Pues eso te digo, dame un break. Para vosotros, jugadores. Venga, cómo está, le voy. México. ¿Lo estoy haciendo todo con el culo? Sí, señor, sí, señor. Es el día del plátano. No sé para dónde voy porque soy gilipollas. Vale, estamos fuera. Dolph Lagren, Dolph Lagren, dame un respiro, Dolph Lagren. Mira, Dolph Lagren. Oye, que casi me pillas a mí también, hija de puta. ¿Hada ha colado? No. Saving your ass, that's twice. A ti te voy a explicar. Vámonos a zurrir mierdas con un látigo. Yo os lo traduzco del inglés al castellano. O sea, porque yo entiendo que es get out of here, no sepáis lo que significa, pero si te dicen que vámonos a zurrir mierdas con un látigo, pues lo sepáis. Eso tiene más sentido. Así es, te espacito se abre esto. Vamos a curarnos una pizca. No te reviento la cabeza porque me has salvado que si no. Vale. Pausa y os leo. Ok, que aproveche Manti, bonita. Nos vemos. Corre plátano, todo siempre. Ay, Gustavo León. León es un rompecorazones, eh. Me hicieron un nígan. Está vivo. Y párale. ¿Qué tal, tío, monico? Ya no tiene almorranas, dice. ¿Qué tal, Sarrael? A ver, aquí venían perretes. Mirad, que mojadito está. En el de Isgon ahí habría habido un botiquín, por lo menos. Botiquín que es una bota pequeña. No jodas. Espérate, si con Claire, ¿por dónde fuimos con Claire? Por ahí, por aquí. Por ahí fuimos con Claire. Estoy segurísimo de que fuimos por ahí con Claire. Y ahí es donde nos encontramos al Rodolfo Mascarpone. A Rodolfo Mascarpone nos lo encontramos ahí en ese pasillo. Uy, 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 ya da colau. Ha colau, ha da. Como la piña, colauada. Oh, mamá. Oye, hay un poco de munición de escopeta, ¿qué? Y cierra la puerta, que se escapa el gato. Me cajo en Ross. ¿Qué? 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 Nota para el dueño. Kendo, me imagino que tienes... Espérate, vamos a hacerlo bien. Kendo, me imagino que tienes tus razones para quedarte. Así que confío en que sea lo que sea, tendrás cuidado. Aún así, si la cosa va a peor y tus otros preparativos no salen bien, ya sabes dónde puedes encontrarme. Haré todo lo que pueda por ayudarte. Firmado, Jill Valentine. Jill Valentine, ¿qué es? Jill Valentine no la conocimos en el Resident Evil 1, ¿no? Es la del Resident Evil 1. Todo. Adiós, la cría. Adiós, la cría. No me va a hacer falta. Hostia puta, tío. Hola, chaval. Hola, chaval. Hola, chaval. Hola, chaval. Hola, chaval. Hola, chaval. para que guapo y otro disparo para el mi misión es tomar la operación de Umbrella no podemos hacerlo lo que necesite para salvar a esta ciudad contame habría estado mejor si se hubiesen oído dos disparos pero esta escena esta escena para mi ya se ha convertido en lo mejor del Resident Evil 2 o sea totalmente o sea para mi esta escena se ha sacado la chorra y se la ha restregado a todo el resto del juego o sea todo lo que he visto con Claire y con Leona hasta ahora como esta escena no ha habido nada como esta escena no he visto nada o sea es que me recuerda a la de los hermanos de de Last of Us uff uff hola JM que tal Bonico como estas por ahí se va el órgano dice como estas JM ni tan mal 51 bueno medio medio Chris necesita un poquito más de José Racionismo yo creo la historia de Gendo es un temazo como Kini hola Narva Narvalheim el poderoso Narvalheim como estas caballero hostia Narva no se si ahora te interesará ya supongo que no pero esta esta el el GoExceler Tocho el grande esta en oferta 200 y algo no me acuerdo por cuanto lo he visto lo he visto mientras hacía el video de la preparación de lo de consultar los precios vamos a hacer mira nos falta una ronda nueva de promociones vamos ahí al señor Narva ahí lo tenéis la señorita Chris aunque no sea jorseracionista pues le hacemos promoción y al señor Cube que supongo que ahora que está de vacaciones pues streameré un poquillo más no me entiendes que me lio hostia y el y este micro este micro el SM57 o sea el SM7B para mi es el mejor micro que hay para streaming cantantes estudio en general este micro es super versátil y es la polla pues está en su precio mínimo histórico 319 euros este micro yo lo pillé por por 400 y poco cuando lo pillé o sea para que os hagáis una idea así que si os interesa este 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 ya lo diré este Prime Day es bien si estáis buscando también una capturadora barata la la vermedia mini está por solo 80 euros hay cosas muy 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 interesantes yo la vermedia mini la tengo para la cámara para la la cámara la capturo en lugar de con un cam link que cuesta 125 pavos pues lo capturo con la con la vermedia mini y y tira ya eres más jose racionista ya va subiendo ya va subiendo hola vale como estas bonita la mujer te echa lo entiendo también Narva no lo entiendo lo entiendo Narva es que no podemos estar ahí gastando a saco de hecho yo he caído yo he pescado algo en el he pescado algo en el Prime Day ya lo enseñaré he pescado dos cosas hola Rina bonita como estas que tal el lunes uy que ha pasado que ha pasado porque se me ha salido eso vale estamos estamos casi a tope movidillo ayer con que tal acabaste la guardia ayer a ver espera os leo y ayer es eso ya estaba super cansado y no hice no hice directo por la noche bueno os avisé por Twitter y por Discord pero es eso espero que pasase un final de fin de semana fantástico la verdad el fin del fin tienes bloqueada ya la web por si acaso haces bien Narva en serio si no yo al final he caído yo al final he caído porque hacía hacía tiempo que quería cambiar el teléfono y he visto una oferta que me ha parecido interesante y al final he pido un móvil nuevo ya lo enseñaré y una cosa tú por ejemplo Narva que eres una persona que cuida los detalles al máximo de hecho os recomiendo que paséis por el canal de Narva Narva es de este tipo de personas que hace las cosas que tienen que estar perfectas y mola mucho porque se puede aprender mucho de él ¿qué brazo de micro utilizas tú? dejaste una raqueta mata mosquitos ole ahí finin con esa capturo y yo con esa ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? ¿cris? no entiendo la pregunta que te quieres ver a ti misma a ver cuando tú o sea yo la capturadora para lo de la cámara Vicky of Leitas muchísimas gracias por esa por esa raid bienvenidísimos todos ¿qué hacemos? vamos a darles una bienvenida un poquillo más simpática ya que tengo aquí los sonidos estos bienvenidos todos los que venís con Vicky seguro que habéis pasado una tarde fantástica una noche o lo que sea aquí habéis estado jugando pero que haya sido divertido desde aquí os agradecemos enormemente que me hayas hecho la raid habéis estado jugando a Persona 5 Royal seguro que lo habéis pasado fenomenal ¡ah! tú Vicky eres la chica de Finning pues dale a Moisés un abrazo enorme y ahora mismo te trae el fórum bienvenidos todos que habéis venido con Vicky y espero que paséis una noche fantástica y una semana maravillosa ahí tiene usted mi fórum nos vemos las cositas de José que currao no, no que va que va currao es poner el soniqueta y ya está pues encantado de conocerte Vicky bienvenidísimos todos espero que paséis un rato maravilloso por aquí o por lo menos que os riáis una pizca mientras cascamos y me veis manquear en el Resident Evil a ver que me he perdido algo pues me dieron no jodas cuando estuviste por la tarde cuando estuviste en el directo por la tarde ya vimos que te estaban dando ya faena pero bueno hijosín espérate donde te tengo ese no es joder ese joshín ay que pasa artista que marcha me llevas también fin del fin para la para al menos el sábado por la tarde puedes dormir oye pues a descansar bien ese sábado yo la verdad es que me he venido de perlas no haber hecho directo anoche porque he dormido como unas 7 horas seguidas y con la faena que he tenido hoy por la mañana me habría o sea me habría muerto si no hubiese dormido tanto y otra cosa esta semana ya lo he comentado seguramente haga menos directos mañana es muy probable que no habla que no habla no habla no habla no no habla que no abra porque toca las vaqueras rocieras y lo dejaremos en el canal de vaca para que así por ejemplo si queréis verme pues no nos pisemos el uno al otro y nos veáis ahí directamente en el canal de vaca a tope Víctor un abrazo enorme y esta semana ya os digo tengo bastante faena tengo que preparar documentaciones liosas tengo un curso que hay que dar va a ser va a ser un desmierde esta semana entonces seguramente pues venga hecho mierda por las noches y diga pues la crisis deja me voy a quedar a dormir y me voy a dormir pero bueno os iré avisando de todas formas por twitter vale por ahí tenéis las redes si queréis seguirme o por el discord o por lo que sea si es que a ver iba a poner iba a hacer promoción a twitter ¿sabes? y por cierto los que estéis jugando a Sea of Thieves si buscáis gente para jugar para no jugar solos y tal pues podéis pasaros por ese discord que es de la comunidad hispana por ahí está por Roncho están Natea Wolfo no sé si Narva que ha jugado alguna vez también al Sea of Thieves con ellos si Narva está por ahí también pero bueno que seguro que hay gente majísima con la que podéis pasar un rato guay jugando incluso si sois streamers y queréis retransmitir Sea of Thieves ahí podéis encontrar un poquillo de promoción más no claro para emitir con la Play directamente no puedes hacerlo Cris o sea eso es para emitir desde el ordenador o sea yo por ejemplo emito cuando juego con la Play yo capturo la imagen de la Play al OBS pero todo lo gestiono desde el ordenador es que emitir directamente desde la Play a ver que cada uno transmite con los medios que tiene pero en mi opinión es un poco cagada no me gusta nada lo del método de transmisión de la Play prefiero hacerlo desde PC y poder hacer tus cosas pero bueno que estamos en las mismas cada uno lo hace con los medios que puede y chimpun no 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 para mostrar la imagen si estás retransmitiendo desde la Play la única posibilidad es que pongas una cámara en la Play no sé como suena eso suena como los anuncios de navidad de King muchas gracias chivos y disculpad que vaya tan lentito leyendo pero es que yo soy lentito en general esta noche un placer un placer en serio nada gracias a ti por traerme a tu gente supongo que Finin ha tenido algo que ver por ahí a ver y ¿qué pasa Josín? al final mira ahora te voy leyendo que trabajas el sábado por la tarde hostia vale es que no me discúlpame Rina que tengo la cabeza hecha de mierda tengo la cabeza ya en vez de en cuatricominia la tengo en monocromo descansar es importante totalmente pregunto ¿me recuerdas la serie de que te recuerda el modelo del micrófono es el Shure SM7B este este es el para mi gusto de todos los micrófonos que he probado y he probado micrófonos de estudio este es el que más me gusta a veces que está KO nada pues tranquilamente que no lo digo en plan crítica lo digo desde mi punto de vista me acabas de seguir por todo ahí te di tu caravana de followers en todas las redes pues muchísimas gracias a ambos de verdad me ha convencido me alegro es que es que es una cagada eso sé que hay como un plugin para directamente o sea hay una extensión de de Twitch que tiene que ver con lo de Playstation pero es una cagada desde mi punto de vista tiene que ser yo creo que lo mejor es emitir aunque juegues desde la Play poder capturarlo en PC y no necesitas ni siquiera una capturadora porque puedes hacer lo del lo del remoto entonces giras por ahí bueno va vamos a seguir que se nos va la mierda en pedos vaya no no es que me he cagado un pedo se me ha caído un pedo no es un terremoto lo diría ella no León no es un terremoto es que se me ha caído un pedo ¿me lo recoges? ¿pero qué cojones? y este no tiene granadas tierra soñada por mí claro que guardo claro que guardo no es de guardar vale no tenemos mucha munición tendría que ver cómo hacer lo de la escopeta bueno nosotros vamos a ir en plan valiente y luego ya pues vamos viendo igual tendría que ponerme la Desert Eagle esa compañera esto está muy oscuro no puede pasar pues no pasamos vale volvemos para acá ¿se oye por ahí un gato? ¿se oye por ahí un gato? ¿se oye por ahí un gato? ¿me has iniciado directo? es complicado yo Sarrael si tienes un portátil o algo hay una opción que es el remote play que puedes capturar directamente en el ordenador no sé si tirarme ahí no me apetece mira, mira si, 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 si ada ada mira 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 ay verás Los procodrilos troleadores De Javier, míralo No jodas, espérate, ¿no? Que me quiero quedar aquí un ratillo de vacaciones Corre plátano, corre plátano Corre plátano, corre plátano Corre plátano, copón Corre plátano, copón Corre plátano, copón, corre Mierda sagrada Mierda sagrada Mierda sagrada Javi nos ha derrotado Corre plátano, corre plátano, corre plátano, corre plátano, corre plátano, corre plátano Bueno, si no conocéis a Javi10, ¿de dónde viene mi comentario? Claro que no, está por aquí Dadle un follow a este hombre que no os vais a arrepentir Es el capitán de Radio Cocodrilo Además de Teclista de Mago de Oz Y un buen amigo del canal, la verdad No, gato, es otro león En el Congreso Hostia, verdad, qué bonita la foto de los leones del Congreso Esto te lo pasaste la semana pasada Eh, it's Biscot It's Biscot Eh, eres, eres un bot It's Biscot Si no respondes, te quitamos el follow Va, hacemos eso Porque me suena tu nombre, me suena un poco a bot ¿Vale? Entonces tienes, hasta que llegue yo a la página de Commander Root Para hablar en el chat o elimino el follow Va Que no hemos llegado nosotros aquí a los 4000 followers A base de 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 bots No quiero bots No quiero bots Tengo gente que esté a gusto O sea, me pensaba que había sido Chris O sea, que había O sea, el mensaje de Chris me pensaba que era el It's Biscot Ah, pero hombre, puede ser, puede ser It's Biscot HD Bueno, es en 1080 Esto no es país para bots Vale, no se ha pronunciado, así que Lo envía a Twitch Tienes cinco segundos It's Biscot HD Tienes cinco segundos para hablar Eres una persona o eres un bot Eres una persona o eres un bot ¿Qué eres? It's Biscot Lo que sabemos que es, es HD No, no, no Que quiero decir que Que cuando he leído tu mensaje Pensaba que era él O ella Botsona Botsona no te abandona Uy Me dais, me dais, me dais susto Me dais susto Vale A ver, el último Que ha sido It's Biscot HD Pues nada Pues ya está Ya no nos fole Ya no nos fole Ya no nos sigue It's Biscot Bueno, siempre me puede volver a dar Si era una persona y no un bot Siempre le puede volver a dar Y ahora vamos a enfrentarnos al cocodrilo A frongercito mayor Si es muy probable que fuese un bot De lado a lado Nada le trae mal Y el loco por ella Pero como que el loco por ella Neee Por Ada No, no puede ser No puede enamorarse Como puedo saltar esto No puedo saltar esto Me voy a tener que comer esta mierda Todo el rato Mira, Javi 10 Y frongercito Es frongercito Y esto salía en el En el reverb Y en el sendor Esto salía también Corre con los plátanos Corre con los plátanos Corre con los plátanos Vale Ya sé que es lo que ha pasado Ya sé que es lo que ha pasado Ya creo que sé Creo que sé cuál es el problema Que soy gilipollas Sí, sí, sí Pero aparte Podríamos hacer Ahora no me la puedo quitar El blurry tears ¿Sabes? Exacto Exacto Exclamación blurry ¿Ponemos un contador De blories? Hostia, mira Con el tutorial De las muertes Del contador de muertes Le podría servir A Javi también Para el Para el Exclamación blurry Te ha bajado un poco Que esto está alto Que ya voy Moza Venga, va No te caigas ¿Me he caído? No, no, no No lo entiendo Entonces Vale, apartarse Vale, vale, vale Entonces lo que estoy haciendo Vale, ya, ya está Ya está Ahora sí que creo que sé Lo que es ¿Qué? Sí, macho Esto no se puede pasar De verdad Hostia, me tendría Que bajar el audio Del blurry tears También Hostia, que no es un bot No es un bot Tío, te quita Te quita el follow Pensando que eras un bot Discúlpame Oh, tía Vale, ya lo veo Ya lo veo Ya veo como es Cuando vaya la cabeza Para un lado Yo para el otro Efectivamente Ahora para el otro lado Efectivamente O sea, cuando venga para acá Pues yo para el otro lado Está rico Está rico, está rico Está rico Mira, mira, mira Si es solo pillarlo Pues It's Biscuit No sé si eres chico o chica Pero te había quitado el follow Porque he pensado Que eras un bot ¿Vale? Entonces Si quieres volver a darme el follow Te lo agradecería Lo he quitado Ok, que aproveche ¿Pero cómo has llegado aquí tú tan rápido? Guilopa Vale Vale Parece que no hay nada más Y muchas gracias Por el follow de antes Entonces ¿Pero pasas o qué? Claro, ¿por qué te has pensado Que estás hablando Con Pelé ¿Es el del peral? ¡Oh! Ahora sí Ahora sí Hostia, claro Y esto es por el lado De atrás Y ahora aquí teníamos una Hostia, me acuerdo Creo que me acuerdo yo de esto ¿Ves? La máquina de escribir Digo, por aquí había una máquina de escribir Que me quiere sonar a mí Me quiere sonar Me quiere sonar Me quiere sonar Pero no teníamos Soy Anette Pero si es que vas por ahí Con taconazos Vas con taconazos Adam, no puedes ir por ahí ¿No puedes ir por ahí De taconazos? Bueno, claro La otra también iba de taconazos Como lo viste Son velocirractores ¿Qué? No te importa Yo soy solo un pollete Estoy justo fuera de la taconazos En busca de una neta No está en ella Debería estar en la neta Con las polillas Vale, y ahora vamos a llevar A esta muchacha Mmm, qué culito Vamos a llevar a esta muchacha Igual que con Claire Llevábamos a la cría, ¿no? Lo veo Uy, que le ha salido ahí Le ha salido del estómago ¿Tenía ahí un alien o qué? Lo dejamos aquí a León tirado Pues dice Si no vale para nada Un alien Un alien Es como ¿Cómo vas a ir por ahí A investigar? A ver, que yo Las cosas como son Yo, mira Fiesta Que cada una Haga su trabajo Como le salga el nardo Pero esto no tiene que ser Cómodo para trabajar Para el visión Para estirar cableado Y hackear equipo electrónico Apuntar Vale ¿No es como el que salió Al jefe de la policía? ¿El qué? Y eso lo quiero hacer así Para Esto lo que querré Será esto, ¿no? Ah, pues no Ah, entiendo, entiendo, entiendo Y así te dan la cara Pues te jodes No haber cuidado ¿El esposo de esta? Pero no, 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 no Pero no es el marido de esta ¿No? No, 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 no Creo que no es el marido de esta O sea, el marido de esta Es lo chungo Mortal y tal Pero Pero no es Creo que no, eh O sea, hay un tipo En el Y aquí falta un Pisar cabeza Pisar mocha Yo necesito aquí Una opción que sea Pisar mocha Inspección de septiembre Ya hice una petición Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Ya hice una petición la semana pasada Pero Hace falta un recambio Para la pulsera Cuanto antes Necesitamos una Para poder acceder A ciertas zonas De la instalación principal En otras palabras Mi equipo y yo No podemos ir Donde necesitamos Para hacer nuestro trabajo Así que no quiero Que nadie Nos acuse De escaquearnos Ah, sí, sí, sí Eso sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí, sí, sí Eso sí, sí, sí Eso sí, sí, sí Eso sí ¿Qué pasa? Si aquí es... ¿No es aquí donde luchamos con Claire? ¿Con el Papa? No. Hizo mochis de famochis. Me he terminado los mochis hoy, por cierto. Y he de insistir en que a mí personalmente me sale más rentable me sale más rentable comerme... ¡Me cago en Dios! ¡Qué susto me ha dado! ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Pero no se levante usted, por favor? Bueno, tenemos aquí algo... ¡Vamos a... ¡Macacú! ¡Ese macacú, bonito, monete! A ver usted... ¡Que no, que no, que no, que no! Machirulo, opresor. ¿Cómo estás, macacú? Muchísimas gracias, tío, por esa sub. Tenemos munición aquí, menos mal. Y una grana. Grana. Ahora, ya está. ¿Ha visto que bien nos vestimos para... para matar? Vestía para matar. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Cómo estás, macacú? Sí, no, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo lo que iba a decir es eso, que a mí me renta más una caja de laos por cuestión de precio barra placer, ¿sabes? A ver si por aquí es por donde hemos venido. ¿Por qué? El eco, mierda. Soy gilipollas. Hostia, ¿y no tengo puesto el speak? ¡Oh, mierda! No, no lo he dejado puesto. Espérate un momento. Te lo pongo, te lo pongo. Gracias, Rina. Joder, es que es eso. Hoy estoy... Hoy estoy muy... Esmochado. A ver si funciona ahora, Rina. Por fin. Prueba a ver si te suena ahora. Claro, claro. Yo tengo una cámara en tu baño. Jajajaja. Porque estas eran amigas, ¿no? Supongo. Venga, hombre. Claro que sí. Que viene. Corre, 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 pájara. Ya está. No me des, no me des, no me des aún. Ahora. Es muy cansino, tío, el Tyrant. Lo han hecho demasiado cansino. Esta vida se puede ser de todo menos cansino. This has no power. Y dices, como vamos a obraros de balas, pues voy a pegar de tiros ahí a los muñecos. Lo veo, eh. Tuvéis un puto bate de béisbol. Estoy muteado. Ah, no, vale, vale, joder. Vale, vamos a hacer otra. Con la nueva pulsera que acaba de llegar, por fin hemos empezado a evaluar el área de demolición. En cuanto al informe del otro día sobre la incineradora, no es nada. Probablemente algún resto de pasura grande. Echaré un vistazo yo mismo cuando termine el informe. Vale. Necesito una máquina de escribir para guardar, eh. Había leído, no te oímos. Pero bueno, si no me oyeses ya me habrías dicho. Ick, no te oigo. Habla Chucha. Había leído, no te oímos. No te oímos, ya no te oímos. No te oímos. No te oímos. Ya te algodrané. Y no te oímos. soy gilipollas me voy a cagar muy fuerte vale, hay de sobra tiempo está hecho para tonticos como yo vamos ahí que sí sabe, la hija de puta que sí sabe prometida, bonita, ¿cómo estás? ¿es el cumpleaños del gordito? pues felicidades al gordito ¿cómo se llamaba el perro? yo no me acuerdo cómo cómo dijiste que se llamaba Ares, Ares, Ares no, si te digo yo que no tengo yo la cabeza hoy para 12 añazos ya, madre mía qué grande que es ya y seguro que está hecho un chaval todavía los viejetes todavía somos bien Odo no, Odo no, Hada Sheila, bonita, ¿cómo estás? ay, 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 ay está aquí, Josela qué buenísimo es el audio de tú de Sheila, bonita oye, que va ahí con los velociraptores que va ahí con los velociraptores ¿Esto lo jugaste en italiano? ¿Por qué? Ahora estará pensando, ya me he hecho una carrera en la media. No, es un placer, Sheila, bonita. Si es que es más bonita la Sheila. Tiene artrosis. Nada, nada colado. ¡Ada, ¿dónde estás tú? Muerta. Ahora tiene power esto. Deberíamos poder guardar en algún momento. Aquí, por ejemplo, estaría buen momento para guardar. Sí, señor. Sí, sí, sí. Va el más alfisio que tú, joder. Cómo se nota que lo cuidáis. Vale, vamos a cogerlo. Podría hacer pólvora, pero... O sea, podría hacer munición con la pólvora. Pero es que estoy hecho pólvora. Polvoreame otra vez. Polvoreame otra vez. Es un big ball. Esto es un big bag de dos metros cúbicos. Por si no... Dices, ¿esto cuánto será? Pues ya os lo digo yo. Es un big bag de dos metros cúbicos. Seguro, porque no es de metro medio cúbico. Eso es de dos metros cúbicos. Que lo sepáis. Dices, no me importa. Eso no me dice nada en mi vida. Y si el día de mañana os dicen... Ha habido muerte. ¿De qué tamaño es el big bag este? Pues tú le dices, de dos metros cúbicos. Y con eso os salvan. Un guapo soy tu pán, dice. Pero por aquí habíamos estado. ¡Hostia! ¿Aquí es donde los ojetes? Pa' acá atrás, ¿ca? A Katruski... Zacarias a Atruski. Vale, aquí no podemos entrar porque esta llave la tenía... Claire de la Ving. ¡Hostia, tío! No, hombre, no. ¡Vaya, por Dios! Ha hecho plof. Cuando hace plof ya no hay estrof. ¿Qué tal estás, Ayla, bonita? O sea, tú también estás con una semana de curro liosa, ¿no? Me suena haber leído... Pero hacerle follow ahí a la... Y la jefa que está... Esta semana la jefa, Prometea, está sola. No está Primuchi. Entonces eso es despiporre. Descontrol. Alegría, alboroto. Estás desatada. Prometea. ¿Soy gilipollas? Puede ser, luego te lo miro. A ver si no tengo la mierda esta para subir. Pago en 10. ¿Dónde está el ojete? No puedo pasar por aquí. No puedo pasar por aquí. Tienes con los gusanitos y todo, ¿eh? Esta parte es la que menos me gustó del juego, la verdad. Los ojetes estos asquerosos, tío. Anda, mira, el tranvía. Vale. Vamos. Esto es bueno. No dejan de sonar las... Vale, si esto ya lo habíamos leído. ¿Me vas a dejar guardar la partida o algo o qué? Espero que no nos tengamos que enfrentar con tantos como Claire. Yo creo que esto está abierto ahora mismo. Ya no tenemos... Es que se me monta esto. Vamos a ver. Están guardando tanta polvorón. Pues a ver si he hecho algún polvorón. Pues muy cansado, Sheila. Mucho lío. De hecho, estaba diciendo que esta semana seguramente... ...hagamos menos directos. O sea, no haré directos todos los días. Voy a intentar hacerlo cuando pueda. Como pueda. Pero haremos menos, porque viene una semana dura para mí. Y luego ya veré cuando me puedo pillar las vacaciones. Sí, 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 sí. ¿Cómo me la pasas el audio? Para ponerlo aquí también. Iniciada el DVD, dice. ¡Anda, mira! ¿Dónde sale el virus? ¿Dónde sale el virus? Pues nada, mientras... Mientras tú me cubras... No hay ningún problema, Sheila. ¿Tú me cubres? Ya está. Vale, sí que vamos a tener que hacer toda la mierda esta, ¿eh? Sí que vamos a tener que hacer toda la mierda esta. Porque con Claire... ¿No guardo la partida? No. No guardo, no. 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 Todo es más oso que lo normal. No, hombre, mujer. No, hombre, mujer. Qué bien hablo, ¿eh? O sea, soy... Soy... Soy una aceituna parlanchina. Qué bien hablo. A ver, por ahí no podemos subir. Sí, no le damos a esto. Porque para eso está, Ramón. Está para eso, bájalos. A ti te quedan dos meses para coger vacaciones, Reina. Después de un año sin parar. Y encima siendo enfermera. Con todo lo que ha habido. No. Es que es muy bonita nuestra logotecaria. Tu logotecaria. Y cada día la de más gente. Oh, mami blue. León, he tenido que dar un rodeo para ayudar a una niña que he encontrado. Si no la salvo, no quiero ni pensar qué ocurrirá. Sigue tú. Ya casi estarás fuera de la ciudad. No te preocupes por mí. Lo conseguiré, lo prometo. ¿Y cómo sabes tú que va a venir aquí, León? O sea, ¿cómo cojones sabes tú que va a venir aquí, León? La deja ahí una nota en plan de León. Coño, ¿cómo sabes tú? Buen rato, ¿sabes? Si va a venir aquí, León o no, ¿sabes? Del 17 al 30 de agosto. Oh. Yo todos los años me suelo coger la semana de leyendas. Son mis únicas vacaciones siempre. Por lo menos en general no tengo más vacaciones. O sea, cuando era autónomo evidentemente era lo único que tenía. Ahora no, ahora ya más. 2, 2, 12, 8. Que por cierto, Seila, estoy jugando en fácil. Que por eso no necesito tanta pólvora. Ya me has pasado la vida. ¡Gaun 10! Por si acaso. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no les revienta la cabeza, tío? Esta parte es la que menos me moló del juego. La verdad. Esta zona no me moló nada, tío. Con la mierda de los bichos estos asquerosos, tío. Buah, tío, esta parte. Qué puto asco esta parte, de verdad. Tío, esta parte es una mierda enorme. Buah, tío, esta parte es una mierda. Odio esta parte mucho. Vale, y esto no lo podemos abrir desde este lado. Tenemos que abrir desde el otro. Joder, tío, odio esta parte muchísimo, eh. Buah, ¿y no tengo para guardar aquí o qué? Aquí es que voy a mochar, segurísimo. Aquí voy a mochar. Pero fijo. ¿Dónde tenemos la última? Mira. Vale, voy a volver. Voy a volver. Vamos a volver por aquí. Creo que por aquí también está mal la cosa. Está la cosa jodida. Ah, no, por aquí es por donde hemos matado antes a la mierda esa. Bueno, vamos a hacernos un... Déjame, hostia. Déjame, hostia. Déjame, hostia. Sí muero, sí muero, sí muero. Vamos a guardar primero. Que desde aquí vamos al despacho, creo, ¿no? Es un azul. Uh, no, el azul paso. ¿Balas? ¿Dónde? Balas de escopetis. ¿Algo más? Mejor la planta, pero paso de plantas. Por aquí creo que podemos guardar en el despacho del director este. Ah, sí, mira, ya me acuerdo de esto. Pero bueno, ya se gusté. Riñonera. Riñonero. Va despacio en la ciudad. Rollo de película, ¿para qué cojones? Esto es ahora en... Sí, que te abro, que te abro. No te me pongas ansia, por favor. Por favor, te lo pido. No me pongas ansias. Porque ahora tendré que hacer cosas. ¿Has visto cómo se llaman las cerraduras? Es como un homenaje a cómo están estos hombres. Ya verás. ¿Has visto cómo se llaman? Mira, mira, mira. Fíjate cómo se llaman las cerraduras. ¿Y cómo están estos hombres? ¡Está muy loco! ¡Está muy loco! ¡Molducat! Muchísimas gracias por el fall... O sea, por la raíz. Madre mía, estoy yo... Llegas con una... Llegas una noche que estoy yo aquí con la cabeza a tope, ¿sabes? Pero vamos a hacerle... una promoción a Molducat. Y vamos a parar esto. Porque si no viene... Y podemos decir... Bienvenidos todos. Los que venís... con Molducat. ¿Qué ha estado jugando? A DPD. Espero que hayáis pasado un rato... bonito. Agradable. Ahí se lleva usted... mi follow. Y después de haber estado jugando al DVD... Espero que este humilde canal sea de vuestro agrado. Y pase lo que pase... Yo os estaré agradecidos... por haber traído... a vuestra gente aquí. Gracias por el follow, Jorge. O sea que... Moldu... Moldu y Seila os conocéis, ¿no? Me da la sensación en todo. Me cago en Dios. Pero no, pero señor... Para vosotros, jugadores. ¿Qué ha comido? ¿Qué ha comido? ¿Qué ha comido? ¿Qué ha comido? Mira la cabecita. A ese no se va a levantar el hombre. ¡Ah, coño! Pero si esto es por donde... estábamos antes. Vale, vale, vale. Si por aquí ya hemos venido. Por aquí ya hemos venido. Este puente me suena a mí. Y ya sabemos... por donde... podemos venir. Muchísimas gracias por esos bitardos. Muchísimas gracias. Pues si los has traído tú, Seila... También muchísimas gracias. Si es que es boniquisma. Si es que... Si es que esta Seila es más bonica que todas las cosas. ¿No será esta Seila más bonica? ¡Ay! Que la cogía y la cachuflaba. Y le decía... ¡Ay, ay, 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 ay! Que Seila es más bonica. Tenía que jugar como león. ¡Oye! Es lo que me ha pasado a mí. Nosotros jugamos con Claire. Y... ahora estamos jugando la segunda parte con Lion. Porque... In the jungle, the little jungle, the lion sleeps tonight. No, no. Vamos a subir por aquí. Alexis Swift. Muchísimas gracias por el follow. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Está Leon en el DVD? ¡Hostia, es verdad que había leído algo de que iban a hacer un... un algo. Mierda. Merde. Vale, eso lo podemos mover porque somos unos tíos cachas. ¡SZF! ¡SZF! Vale, vamos a hacer una cosa. ¡Déjame guardar! ¡Juego, déjame guardar! Si se le escapa un pedo... No se lo tengáis en cuenta. Espérate. Y ahora viene lo bueno. ¡Que aproveches, Rina, bonita! Ya me dirás a ver qué ha cenado. Vale. Seguro que algo sano y rico. Mira, mira, está muy loco. Está muy loco. Está muy loco. ¿Lo habéis leído? ¿A qué pone tamu loco? ¿A que no estoy loco? ¿A que no estoy loco yo? Yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Yo no. No, yo no. Ahí pone tamu loco. Ahí pone tamu loco. Aquí tenemos que abrir con algo. Vale, pero no tenemos... No tenemos... No tenemos en toda pía. Nos saldrá en el mapa, ¿no? Expositor especial. Vale. Capaz que con Leon no podemos pillarla. ¡Mierda! Vale, y esto es como... Donde íbamos a la oficina del jefazo. Efectivamente. Vale, pues... ¿Qué os parece si guardamos la partida ahí arriba? Yo creo que es una buena opción, ¿no? A ver dónde estamos. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! El cisco. Bueno, al final de esto también podemos guardar la partida. Pero es que no me fío yo. ¡Oh, claro, claro! Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy, hostia. ¡Cómo fácil perdirse aquí! Esta parte, como os digo, es la que menos me ha molado del juego, la verdad. Es con una placa. Guarda, guarda. Claro, vamos a guardar primero. Y qué bueno no tener que utilizar... Qué bueno no tener que utilizar... Ya lo diré. Esto lo vamos a guardar. Esto lo vamos a guardar también. Y como no llevo la magnum... Podría coger la magnum, ¿no? ¿Llevo la magnum? Venga, no. Joder, se me engancha esto con el... Macho, llevo buscando... Una de las cosas que esperaba del... Del... Del Prime Die Die... Es a ver si... Varias cosas, ¿vale? Pero una de ellas, precisamente, era... Los auriculares. Tengo polillas en el croma. ¿Será por el croma por lo que salen las polillas? Estaban ahí posadas las polillas ahí en el croma. Hostia, la he guardado. Está aquí. Ah, mira, y esto lo podemos usar también. Bueno. Ah, no. La tengo aquí. En el ordenador aquí. En el ordenador de aquí. Del piso 2. Ahí. Mírala. Vale, pues voy. Creo que eso no lo... Creo que eso no lo encontré. O sea, eso no lo hice con Claire. Seguro. Segurísimo. Espera, un segundillo. Un segundillo que voy a cerrar la puerta que se me ha abierto al abrir el aire acondicionado. Dejo un clip mágico de Disney. ¡Puta vida! ¡Hola, Arda! Aquí suena igual que Dreamer. ¿Qué? ¡Hola, Arda! ¿Qué? Limpiar. Limpiemos el rifle. Que quede brillante. Limpiemos el rifle. Copón. Y así podremos acertar. Limpiemos el rifle. Otro temazo ahí, rico Limpiemos el rifle Que quede brillante Vale, vamos para allá Sí, además ahora Es lo que comenté Que como ya me he pasado La primera vuelta Ya la hemos hecho con Con esta muchacha Que me da igual Spoilers y demás, ¿sabes? Casi que los prefiero incluso Vale, vamos a ir por allí Por si hay algo que me he dejado Espérate, no ¿Qué coño es esto? Ojo, para otro lado Ojo, el sentido de orientación Que tengo, vamos En vez del tonto navigator Soy el tonto navigator Espérate que aquí habría Lichers, ¿no? Lichers, no, Lickers Licker Jiménez Pues creo que eso No lo llegué a coger nunca En la vida jamás De los jamases Never a never Estoy pensando Que lo que voy a hacer Es poner otra mierda De estas de antipolillas Aquí al lado ¿Sabes? Lo estoy viendo Otra trampa De esas de polillas Tengo una puesta Ahí en la puerta Que si veis Que lleva Cinco días puesta Ya no se ve De las polillas que hay ahí Pero no sé De dónde cojones Me salen tantas polillas Qué menuda voz Sí, sí, sí No veas tú la voz A ver si Si se me termina la mierda ¿No sería alérgico A las polillas? Pensando No es que es cuando A los cambios de temperatura No será que cuando Cambia la temperatura Salen las polillas Y a mí me da la alergia Porque soy alérgico A las polillas Ahí lo dejo Esa cuestión Increíble Como discierno ¿Cómo que hago lo del croma Quitarlo bien? Tengo un vídeo Tengo un tutorial De cómo Configurar el croma Te lo paso luego Si quieres Por privado Recuérdamelo Recuérdamelo Y te lo paso por privado ¿Vale? O si quieres Si quieres También Quietamos Y te lo explico En privado Pero qué tonto Que tonto Que eres José Rame Me cago Un 10 Ah, pues mira Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A veces es que soy un poco tonto No sé si os habéis dado cuenta Aún Yo os lo explico Vale, eso no hace falta ya para nada Eso no hace falta el TPN Aunque es ¿Qué es eso? Lightning Hawk Ah, vale Es para el Es para el El Mustang Iba a decir El Magnum Al Magnum Vale, vale Sí, sí, sí Tranqui Si yo soy cortico Pero al final acabo aprendiendo las cosas Igual debería guardar antes Veníme para acá Realmente lo digo Tenemos 7 Vale, vamos Vale, nada Aquí ya no hay que venir para nada Entonces Vale Claro, claro Si yo esto ya me lo he pasado A ver, por ahí Volvemos a esto Vale Espérate Voy a Vamos arriba otra vez Y voy a Voy a guardar Para el Magnum Que igual nos hace falta ahora Sobre todo Porque si es un Magnum Almendrado Y hace calor Pues oye Que viene de puta madre También te lo digo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí no Pero esto no lo cogí Esto no lo cogí Sheila Lo de Lo de la ampliación Para el Magnum No lo cogí en su momento Joder Ocupa esto muchísimo Vale Podríamos hacer de esto Y si cogemos esto Esto Guardar Y vamos a coger Creo que con esto Pillábamos Pólvora para escopeta Vale Vamos para allá Ahí, guarda Guarda, guarda Guarda primero Voy a ir guardabosques Un Normandraco De croma Exacto Pues luego te paso Luego te paso Sheila El vídeo Hola Link ¿Qué tal? Bonico Por supuesto Ahora mismo Ahora mismo Link Esto va Esto va pa ti Esto va pa ti ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un besito Y buena noche Muchas gracias Efectivamente Un besito Y buena noche Correcto Vale ¿Cómo lo echamos de menos? ¿Verdad, Link? Echamos enormemente de menos A Lachman Yo creo que es una persona Que el día El día que finalmente Vuelva otra vez a streamear O sea Va a ser fiesta O sea Nos vamos a coger De fiesta A estar con él ¿Qué te trolea mucho? ¿El qué te trolea? ¿Eh, Sheila? Ahora ya podemos volver por aquí Que el fruto Lachman Qué grande es Me cago en Ross Y espero que le esté yendo fenomenal Vamos, seguro Seguro que le está yendo bien Porque Porque es una bestia parda Y porque es una persona que Que se merece todo lo bueno del mundo Vale Vale, tendríamos que ir Vamos para allá No me hace ni puta gracia, tío Ir para la mierda esta Que donde nos toca ir ahora Por ahí tenemos Míralos, míralos Míralos Es que no me hace ni puta gracia, tío No me gusta nada esta zona El lag se apoderará De todo internet ¿Verdad? ¿Pero qué dices? Sheila bonica Madre mía ¿Pero cómo es tan bonica esta mujer? Me cago en Ross Soy concha que venga por mi barra de pat Cógela Es todo tuya Pero cómo sois tan bonicos De verdad Si llega uno aquí Cansado de trabajar Sin mucha intención de nadie Es decir Madre mía Ya verás qué mierda de directo Os voy a hacer Y vosotros aquí Apoyando muchísimo Y es que Si es que soy boniquismo Si es que Si es que Os tengo que creer Pero si ya lo has visto O sea ¿Qué sorpresa te vas a llevar? Vale Pasamos Corre 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 Que no te pillé Que no te pillé Que no te pillé Espérate que ahora sale otro de ahí Besito Si no es uno es otro Venga Fiesta a todos La fiesta del galimocho Venga Vale Y aquí creo que hay Algo debajo ¿No? No Vale Ahora venía El puzzle este Me acuerdo de este puzzle Un poco Claro Aquí tenemos que poner este Soy gilipollas No No tenemos el rey aquí ¿Cómo 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 entramos? Ah vale Espérate Porque podríamos caernos No No Pero necesitábamos El rey No me jodas Tío No me jodas Ahí va No me jodas Tío Necesito venir Con el puto rey Venga Vete a tomar Vete a tomar por el culo Ahora ahí Ahí teníamos lo de los rayitos Perfecto Hombre se va a levantar ¿Está usted bien señor? ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? Por si acaso Es que la inflación La inflación Se ha notado mucho Desde que estamos En crisis Ahí tenemos al rey Perfecto Aquí ya lo podemos Bajar de aquí ¿De dónde ha salido usted? ¡Uy! Que le ha pachado A la mochita Que le ha pachado A la mochita Aquí ponemos el rey Cogemos la mierda esta Sí Ponlo, ponlo, ponlo ahí Mira, mira Mira cómo se llaman Las cerraduras Que aquí se vuelve a ver Mira Está muy loco Está muy loco Vale Entonces ahora Lo que hay que hacer Es A ver Cogemos esto Lo ponemos aquí Y algo Algo me he dejado Algo me he dejado Ahora podemos salir de aquí Eh, no Algo Algo estoy Ah, bueno, sí Sí Ay, no No, ya la he liado Soy estúpido Estúpido Flanders Esta no me hace falta Para nada No No, claro Necesito el rey ahí Entonces Vamos a coger la reina aquí Y hay una planta azul No la voy a coger Vale Entonces ahora sí Así que Venimos para acá Pillamos esto Venimos por aquí Pillamos esto Ponemos esto No Vale Ponemos esto aquí Tengo yo la cabeza hoy Como para estarme con puzzlecito ¿Sabes? Puzzlecito más fly Y ahora ya Cogemos esto Cogemos esto Y a tomar por cleta La bicicula Ya está Hola Cape ¿Qué tal? Bonico Es... A mí no me ha gustado nada Pero bueno Yo es que no he jugado Al 2 original En el 2 original Era tan Sumamente Asqueroso Como este O sea Esta parte Es que es Esta parte es muy Ah pero este es lanzallamas No es Hostia Y espérate que Como tengamos que hacer Todo el este otra vez Corre Platano Como si te estuviera jugando la vía Pero tío Que te estaba quemando Déjame que te queme un poquito Vale Espérate que no va a ser por aquí Ya verás Ah que no era por aquí No era por aquí No era por aquí Me cago en mi vida tío Que no era por aquí Que se es moche Que se es moche Que me esté tranquilo Déjame Uy Cuchillito para mí Que lo he dejado antes A la parrilla sabe mejor Un crispy chicken Para mí un crispy chicken Vale Gracias Mira por aquí La madre que me parió Creo que la vez Que jugué con Claire Me pasó exactamente lo mismo Me equivoqué de sitio Porque por ahí Es por donde venimos No por donde tenemos que ir Señora Váyase usted Pero tío Por Dios Mira cogemos el cuchillo Me lo llevo Porque es de Albacete Firmado por Andrés Iniesta Ya está ¿Cómo eres tan Mónica? Pues que disfrutes Sheila Muchísimo Que disfrutes muchísimo Pero que no O sea Que digas Madre mía lo que he disfrutado Del DVD Y muchísimas gracias Por tu sub De verdad Mónica Buenas tardes por la moche ¿Qué tal Cabe Mónico? Está malamente Está malamente Malamente Bésame Bésame Y quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame Bésame Suave Bésame Otra vez Quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame Bésame Vale Y si vamos por aquí ¿Dónde iríamos? Claro Es que igual Es mejor que vayamos Por aquí Ahora La parrilla se ve mejor Ahora ya estamos Donde el tranvía Perfecto Ahora un poquito para acá Y ya estamos ahí abajo Perfecto Aquí ahora podemos guardar la partida ¿Dónde estás? Aquí Gracie Emile Gracie Emile Que es Gracias Emilio En italiano Yo sé que vosotros No sabéis italiano Y os lo tengo que traducir yo Pero Gracie Emile Es Gracias Emilio De nada De nada No he leído Qué es lo que había que poner Pero lo pongo Pero lo pongo Me salga a mí Los huevos Y ya está Oh no 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 va a ser que no La torre está cerca del caballo Pero no Pero no En cara En cara a la reina Ahora esta es la reina La torre está cerca del caballo El caballo está ahí bien Esto que será el fil Pues debería estar bien El rey no está al lado de la reina Pero en cara al caballo Ah vale Es estos dos Cambiados No sé si he cogido estos Creo que los estoy poniendo Igual que estaban antes No me he dado cuenta Puede ser que los esté poniendo Como estaban antes Sí Reina No No A ver La torre está cerca del caballo Pero no en cara a la reina Es decir La torre no tiene que estar Delante de la reina Está delante del rey Vale Eso está bien El rey no está Al lado de la reina Pero en cara al caballo O sea El rey está aquí Ah pero no puede estar Al lado de la reina El rey Debería estar ahí Pero no está al lado De la reina ¿Por qué no? O sea Lo único que me queda Es que este esté mal A ver No coño Ahí está el pau Ese está clarísimo Pero no en cara a la reina Vale Justo al final Y el caballo No obedece A su marca Vale Claro Si no lees todo Josera Si no lees todo Es muy difícil Que te salga No No Ahora Hay que leer A ver La torre está Cerca del caballo Correcto ¿No? Torre Caballo Pero no en cara a la reina La torre Con la reina Vale Pues lo he puesto al reverso Aquí otra vez La madre que me parió Tío La madre que me puto parió La madre que me puto parió ah claro porque esta es que estos están juntos y no deberían estarlo el caballo no obedece su marca mira la torre y el caballo tienen que estar juntos pero no pueden estar juntos el rey y la reina el rey no está al lado de la reina pero encara al caballo como 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 mantis está malamente como como que si no ves el vídeo de este este vídeo a donde lo he dejado espérate que lo tengo aquí espérate que no sé donde lo he dejado aquí coge otra vez usa ¿este vídeo te refieres? aquí se ven solo las raticas comiendo y ya está ah claro porque enfocará para arriba vale entiendo entiendo lo que quiere decir uy pues no no dice nada no dice nada el vídeo mantis ha muerto ha muerto ha muerto vale si duco ha muerto dale un besete a vale si duco y decirle que la he hecho de menos decirle que la distancia todavía nos queda un momento de fragilidad en el que encontrarnos donde nadie más puesta por nosotros esta es azul ¿no? paso del azul esto está cerrado esto está cerrado ¿sabéis que es lo que suele pasar cuando te dan plantas y todo eso ¿no? que se viene claro ahora aquí había lucha contra el fanegas me acuerdo ya me acuerdo ya aquí había hostias buenas además aquí hay hostias muy buenas espérate a ver como era por si acaso hubiese algo que me estoy dejando nada aquí había fanegosidad de batalla ah vale vale joder soy idiota perdóname mantis porque es que ¿qué había que hacer aquí? ya no me acuerdo ¿qué había que hacer? no me acuerdo tío ¿qué había que hacer aquí? ahora no me acuerdo tío no me acuerdo ¿qué había que hacer? ¿qué había que hacer? a ver si nos cortamos los uñates Michael por favor Michael por favor contrólate Michael que no me des que no me des que yo soy colega de tu hija de tu mujer no porque es un poco puta hostia no tío tú sabes lo que me costó esta mierda tú sabes lo que me costó esta mierda esta mierda me costó la de Dios esto me costó la de Dios tío ¿por qué? ¿por qué no se hacen repetir esta esta pelea de mierda? gracias hombre ahora te lo traigo espérate mira 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 te gusta el salami te lo voy a dar aquí y un poquito de chope y un poquito de chope ¿te gusta el chope? ¿te gusta el chope? ¿de pavo? ¿qué deshuste aquí? un momento un momento un momento un momento que ojillos más bonitos tiene pero ¿cómo vas con tanta ansia por la vida? espérate que tenemos munición aquí que rico me ha estado bueno ahora eso habría que verlo también te lo digo y a momir necesitan una manicura urgentemente o sea yo lo veo yo lo veo yo lo veo que 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 está pidiéndolo a gritos realmente está cabreado no porque no porque por por el tema del juego y demás está cabreado porque le pican los huevos y no se los puede rascar eso es así vamos se los puede rascar pero se los esolleja mira está muy loco está muy loco está muy loco ¿habéis visto cómo está muy loco? espérate estoy pensando que voy a guardar que lo he pensado a ver está muy mal no pero ¿has visto cómo se llaman las cerraduras mantis? ¿te has dado cuenta de cómo se llaman las cerraduras? te lo he dicho como 40 veces o sea que alguna de ellas la habrás escuchado vale está muy loco está muy loco se llaman es que está huevo está muy loco está muy loco a ver si lo podemos ver de alguna forma cierre usted la puerta para que se vea ah bueno si lo ponemos aquí mira 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 ahí va pero no cierres león eres más tonto que una mierda deja esto que lo leamos alumbra ahí mira a ver si se ve es que pone tamu joder es que no se ve bien nada no se ve ahí va claro se llama tamu loco pues tamu loco 27 vale yo no sé cómo te las apañas pero siempre tienes te da bajísimo siempre te da bajísimo siempre muerta se ha mochado ya me ha dado así una cosa así en el escroto pero no de excitación sino de dolor cómo se nota cuando lo quiere nos vamos a ir qué tontico es león ojo pedazo de guión es que encima con las botas de velociraptor nos vamos a ir Estoy pensando yo Otra cosa Estoy pensando yo Que no hemos hecho una cosa No sé si os habéis dado cuenta Pero tiene que haber algo Que me falta Que es para la parte Esta de, mira aquí del despacho Desembocadura Vale, por aquí es por donde estaba lo de La mierda es asquerosa Y por aquí Por aquí Por aquí tenemos una puerta que está cerrada Y que deberíamos poder abrir En algún sitio de por aquí ¿Desde dónde? No lo sé ¿Me importa? Pues la verdad es que no Que le den por culo ¿Me lo llevo? Bueno, si cuando lleguemos ahí al laboratorio Podemos guardar la mierda en el En el este Ay, espérate Espérate que era por aquí Muchacha que ya sé que vas coja Pero Amigo Esta es la coja De la que dice el dicho ese Te mueves más que la compresa una coja Por eso, mira, mira, mira Pues no No me dejes que te lleve Pero déjame que te pegue un tiro en la cabeza Para Para Librarme de tu estupidez Estúpido tú Peregrin tú Me está entrando Lo vamos a dejar en cuanto lleguemos al laboratorio Dos horas y media Hostia, es que son las doce ya Lo vamos a dejar, ¿eh? Y vamos a dormir un poquillo Madre mía, ahora que llegáis Ahora que llegáis Lo voy dejando Es que yo tendría que empezar a trabajar a las diez A las once de la mañana, por ejemplo Yo lo veo A las once, cien Y así podría quedarme hasta las dos de la mañana Bien con vosotras Como se me abre la boquita Y qué pata en la boca tengo, ¿eh? Aquí había un hombre que se va a levantar, seguro Ah, no Ah, no, eso era en el En el uno Eso era en el uno Es verdad, eso era en el uno Tú entras a las once Y por eso te puedes quedar todos los días hasta las mil, ¿eh? Paja la pinta ¿Sabes lo que estaba pensando? No puedo esperar a la FBI Para retirar a la Umbrella Y llevar a esos bastidores a la justicia De acuerdo Pero para ser claros No trabajas en capacidad oficial Este es un caso federal Una vez obtenemos el virus Estoy de vuelta a mi lado Hey, Leon ¿Me confías? No Ni una mierda Arol Es que las mujeres Me vas a sacar loco, gilipollas Venga, hombre Claro que sí Claro que sí Oh Oh O sea, por qué guapo Si fuese un Fanega Seguro que no hacía eso No me preocupes No me preocupes No te preocupes Tengo que verlo Y quiero verlo No te preocupes Tengo un pleno trabajo para vivir Confió en mi Ahora llegamos Actual Busca Vamos No hay tanta норм ενas necesitas Esto True No me gusta esto, tío O sea, no tiene fuste Que se hayan enamorado ya, ¿sabes? Cuento contigo Lo sé Que no, que no tiene fuste Que no, que no Que de dónde ha salido ahí la atracción No ¿Por qué? Porque está bueno, ya está Te digo yo que no Que no, que no, que no Ninguno, ninguno Fuste cero No lo veo Y vamos a leer un poco con voz de Sassel Flanflan Sassel Y por consecuencia antropológica Los viajes hiperespaciales Tan codificados para que el futuro galáctico De la humanidad Igualmente Y consecuentemente El sistema binario interinfinito Decimal Y no nos olvidemos de que la masa intrínseca Se alcanza a la velocidad de la luz Ahogada en un sistema Que irradia radios X Paralelos a la galaxia interior Al eco Con la sintetización cuántico y discuántico A la medida Que nos alejamos Del centro Errante Gracias Sassel Flanflan Hostia Y aquí estaban los arbolitos Y todo Madre mía tío Esta parte también era un poco así De esa manera Y dices Madre mía que bien esto está Pero que asco Me da jugarlo ¿Por qué está esto mojado? ¿Veis que está moviéndose tío? Lo del agua ahí ¿Qué le pasa a eso tío? Totalmente mantis Totalmente Es que me voy acordando Y me va dando la perreza Sobre todo lo de Mira aquí es donde estaba La muchacha pequeña Mírala La sangre de la muchacha pequeña Es tal cual tío Me voy acordando De qué es lo que hicimos aquí Y me da Me da un perezote No es que digas Oh oh no Es que es perreza Perreza Ahora con esto A lo mejor Los bichejos Se nos dan un poquillo mejor También te lo digo Vale Lo guardamos Y lo dejamos ya para mañana ¿Vale? Bueno mañana No mañana no Mañana haremos Va cosas Cosas va cosas Mañana hacemos cosas Va cosas Y Y el miércoles No sé lo que haremos Ya os digo Esta semana O sea mañana seguramente No emita yo aquí en este canal Igual emito en trovo Simplemente Pero no emitiré en Twitch Para no hacer No pisarle tampoco a vaca No nos pisamos entre nosotros Así que nada gente